... Jon y yo nos conocimos ya hace 14 años... ...desde el primer momento... ...la verdad que congeniamos perfectamente... ...y nos hicimos muy muy buenos amigos... ...confidentes, nos contábamos todo... ...y pues el día a día... ...hizo que de esa amistad pues surgiera el amor... ...pues Jon y es para mí... ...la persona más importante de mi vida... ...con él me río un montón... ...es un montón de gracioso... ...el gracioso de la pandilla... ...porque siempre se está... ...quedando con todo el mundo... ...y la verdad que hace que mi día a día sea... ...más especial... ...la vida ha querido que nuestro camino se uniese... ...y que estemos juntos... ...ya llevamos cuatro años viviendo... ...y la verdad que soy la... ...la mujer más feliz de... ...del mundo con él... ...eh... ...luego también muy muy detallista... ...siempre sabe sorprenderme... ...para la pedida de... ...de mano... ...me llegó a... ...a Jerez... ...a... ...a López Jerez... ...y me tenía... ...me preparó una... ...bueno tenía concertada la cena... ...y cuando llegamos a la habitación... ...pues me tenía toda la... ...la habitación... ...decorada... ...la cama le había puesto... ...muchos fétalos... ...con un corazón... ...nuestras iniciales... ...y... ...y me dijo... ...siéntate... ...que te he preparado una sorpresita... ...y me puso un vídeo... ...con los mejores momentos... ...eh... ...que habíamos vivido... ...durante los doce años... ...que llevábamos juntos... ...terminamos los dos llorando... ...y al final del vídeo... ...pues me puso una carta... ...en la que... ...pues... ...me expresaba... ...todos los sentimientos... ...que tenía por mí... ...y justo al final... ...me decía... ...por todo... ...he hecho y mucho más... ...Pepi Caballero Pérez... ...y me puso puntos suspensivos... ...y la verdad que yo no me cogí de nada... ...lo me... ...me levanté... ...le di un abrazo... ...los dos estábamos llorando... ...y... ...se separó... ...se arrodilló... ...y me sacó el anillo... ...y entonces yo me puse a llorar... ...todo nerviosa... ...y me dio... ...y cogí el anillo... ...y él... ...por favor contéstame... ...y digo... ...y si quiero, si quiero... ...y la verdad que... ...que nos dimos un abrazo... ...estuvimos mucho tiempo llorando... ...y fue... ...fue muy bonito... ...que espero que... ...que sea un día inolvidable... ...hacer un cumpleaños muy especial... ...y... ...y que todo lo he hecho por él... ...porque lo quiero muchísimo... ...para que él sepa todo lo... ...lo que siento por él... ...y que quiero estar toda la vida con él... ...y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.